Familia, es domingo a la noche y hay que hacer magia con lo que hay. ¡A sus puestos! ¡Fideos! ¡Venga! ¡Huevos! ¡Siga! ¡Fideleza! ¡Opa! ¡La tapa! ¡No la encuentro! ¿Por qué siempre se pierde? ¡La encontré! ¡Qué increíble tu magia! ¿Qué más se puede pedir? Cuando amas a alguien, es esa banana tu qué? ¡Caño más la comida! Señor Banana, creo que tiene una promo detrás de usted. Se lo leo. Cuatro paquetes de cualquier producto Loquetti, más 40 pesos, te llevas una cajama mágica. Canjeala en cualquier YPF full. Pero qué promo tan banana.